Bueno, estamos aquí, vamos a celebrar una comida, así es, dice la era, después de una buena corrida, una buena comida. ¿A más? ¿Se canso es? Este, Araceli, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted hubiera agarrado más o hubiera agarrado menos? Ah, así igual como la era. ¿Usted quisiera una oportunidad o no? Ah, sí, pero, vale, pues, vale. ¿O Roma se lo envite? ¿Por qué se Roma? ¿Qué? ¿Tiene que ir a la oportunidad también? ¿Cómo se ve? De la, como tuvo la Elvia. ¿Eh? Haceme, hace un momento. Porque Roma tiene billetes, ¿qué es la Elvia? ¿Ah? Que bien sacaño Roma. ¿Será? Yo le hice una promesa a la de Acel. Ajá. Le dije. ¿Te van a poner nada más? Hay pollito, hay tacos, yo taco. ¿Dónde? Es sencillo. ¿Es sencillo? Es sencillo, es sencillo, es sencillo. Ajá. ¿Para mejor doble? Si no lo dieron, pide doble. No. ¿Dónde? Pollo. ¿Yo puedo, está bien? Yo también puedo. No vale. ¿Usted es simpático? Ajá, pollo. ¿Sería? ¿Ala? ¿Usted pierna? ¿Pierna con cuadrito? Sí. ¿Pierna con cuadrito? ¿Pierna con cuadrito? ¿Dónde está todo? No, mira si que traiga papa. ¿A un gradito la maioneta? ¿A un gradito la maioneta? Ah, ok. Ah, sí, 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 mira. ¿Y el Omar? Eh, traeme una naranja. ¿Mirinda o guatina? No, trae mejor una spray. Ya sé. ¡Ay! ¿Puede? 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 Ah, yo una sebe. Sí. Sí, por favor. Bueno, estamos ordenando esto. Vamos a platicar ahorita. ¿Puede? 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 Sí. Bueno, pues sí. ¿Qué estabas diciendo, Araceli? ¿Qué estabas diciendo? Me olvidó. ¿Que Roma está acá? Ah, sí, que Roma está acá, yo que no invita a nada. ¿Mira? ¿Puede? Yo diría que les quiere. ¿Puede? 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 Que va a entrar 10 de 5, venido al paraíso. ¿Y si se aguanta? dos minutos o sea que cinco minutos en el paraíso no sabemos con quién y si aguanta entonces le dan dos minutos para que haga igual que nada a él o hago una cosa si él le quiere dar diez minutos al paraíso a Titi le voy a dar diez minutos para que haga lo que quiera ahí sí pero no con otro usted me dijo que con otro Araceli aceptaste el reto si está diciendo velo antes de tener que dar atención pero el que debería la dio no, pero eso también mira ese mini cuen en este, te doy no, emocionada ah sí, emocionada y agradecida yo le preguntaba a la espia que si a ella le había hecho algo así y la espia me dice que no, nunca había hecho eso así si no, no había hecho unatif es una espia de que no pagaron lo que pasa es que no esta acostumbrada casi ni a comprar en esos lugares asi no vamos nosotros cuando compramos es mas en tiendas ajá en las tiendas todos ellos mismos lo empacan parece que ella es extraña y yo siento que la Rafferty pues como que también le di un poco de ganas ¿va Rafferty? ¿de que? yo siento que como que también te emocionas que eres algo así pero envidia no no para que vuelte envidia a ver lo que quería ayudar para que llevara mas yo lo que sentia es que la Elvia le tronaba un estallo ahí corriendo ya le cae gozaba la Elvia si me puse muy nerviosa una propuesta muy buena 5 metros del paradiso si Titi entra una muchacha tu mas le voy a dar 3 minutos para que hagan lo que quiere solo eso quiere usted y esta mujer está 5 minutos del paradiso con alguien le voy a dar el minuto que ella quiere tardar si ella quiere dar 15 minutos en el carro vamos a decir así en el paradiso 15 minutos va a durar ahí agarrado lo que ella quiera si dura 10 si ella quiere dar 1 minuto 1 minuto depende de lo que ella quiera estar adentro dale para papi vaya rato mira que propuesta dale una ropa dale que lo chupes 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 no le gusta a mi tira no hombre ahí lo tiene en la mano come nene mira lo tiro hay que dejarlo que lo tiro así le gusta hacer a ella yo nomas le digo te vas a preguntar jere será que esta bien esa propuesta o no esta bien? esta malo para mi que no no esta bueno pero si ellos deciden y si le hicieran esa propuesta a tu cosa? para la cara para la cara no hay no para ti te voy a decirme te voy a decir también yo se que el titi si lo hace porque ya tuvo 5 minutos con la celia y te ibas a comer trampero y nada me dio roma jajajajaj y eso claro jajaja mira un pedo que va a comer café hasta ella no va a comer café y tizi y ya le dije a ti tizi que? que? que no quieres? pero si tenemos necesidad para no esparcar lo que el va a querer también o sea que vos sigo a mas pero si ya lo miras haciendo eso ya no? si ya lo miras haciendo eso jajajaj es mejor que gane algo ahí porque la muchacha no le va a dar mas bien le va a quitar mas bien le va a quitar y ya no? la casa la casa buen provecho para ti ya ya no quiere la receita? y vos el? y vos si? y vos si? que ese? se le diga que el trece al paraíso con soco no porque pase su marido ahí no se puede tiene que estar gerson para que veas pero no, ya no quiero ya hay muchos problemas como en ella si se va a hacer lo que se va a hacer mejor que se agarrar de decirlo sin que lleguen los problemas está bien no quiere Araceli Araceli lo quiere ¿pensamos Araceli? no 5 minutos para ella ¿pensamos? es bueno decir alguna vez no una vez la respuesta es no si, si, si y vos vas a hacer 2 minutos y le veas yo le dije a ti si ya no no yo si pero no puedo que estoy comiendo no 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 le dijo un teléfono le compró y ese teléfono se lo vendió a la Vizelda y ese teléfono se arregló y eso en el teléfono te decían que la Vizelda miraba a Polo el sí acepta eso pero tiene que estar en la Araceli porque ya la tienen que cobrar el pago ese Titi lo hace y la Araceli lo tiene que cobrar ¿Vas a Graciela? Sí Yo estaba comiendo, no lo molesté Deja caer mal conmigo ¿Está salado? A ver Mucho gusto A ver ¿Dónde están? A ver Cierto ¿Y el espuelo que te diga otra? Bienvenido Hola ¿Está ganando un tango? ¿Está mejor? Vaya, ¿por qué te vas a comer? ¿No te has hecho? Gracias ¿Estás asustado? Ok, entonces ¿Vamos a retirar? Ahí estamos ¿Aceptas? ¿El reto? Ah, sí A lo que se venga A lo que se venga A lo que se venga ¿Todo pasó mal hambre? No 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 ¿Qué es lo mejor? Ahora se va a hacer el reto como mañana Ahora se va a hacer el reto porque se lo van a mandar a la chingada en la noche que una vez hoy Mejor, me quedo libre He ¿Qué es lo que se venga? ¿Qué es lo que se venga? ¿Le haré un reto porque la gente le puede hacer?